Cuando ustedes se casaron, la imagen que ustedes tenían de sí mismos, a veces el impacto del matrimonio no lo saben asimilar y la imagen se va desdibujando con el paso del tiempo y el cónyuge como que contribuye mucho a que se distorsione esa imagen. Mujeres, órenle a Dios, que Dios les restaure esa imagen que tenían al comienzo y que Dios restaure esa imagen ante su esposo. Y los hombres tienen que orar, Dios, que se restaure la confianza de mi esposa conmigo porque muchas mujeres dejaron de creer en sus esposos pues el mismo que resucitó a Lázaro puede resucitar el romance en su matrimonio.